Ya hemos hablado acerca de algunos cambios extraños que están ocurriendo en la Tierra en videos anteriores. Por ejemplo, dedicamos uno entero a hablar de la resonancia Schumann. También ya tiempo atrás hablamos acerca de una especie de energía que habían detectado los científicos en el centro galáctico. Pero bueno, hoy vamos a traer nueva información de lo que está ocurriendo en el espacio y la Tierra. Amigos del misterio, bienvenidos al Enigma. Hoy tenemos otra noticia del estilo, de lo que ya veníamos comentando, de lo que sabemos de la resonancia Schumann y de estas energías que se están recibiendo de fuera del espacio. Que son muy extrañas y que son difíciles incluso de catalogar. Ya que, bueno, la noticia que tenemos nos muestra que el núcleo de la Tierra está acelerado. Y su velocidad es incluso superior a la de la superficie del planeta. Es lo que informa una investigación de la Universidad de Illinois, en donde han combinado datos sísmicos de terremotos repetidos y técnicas de procesamiento de datos. Y han comprobado que el núcleo está girando a una velocidad sin precedentes. Fue en 2013 que en un estudio de la Universidad Nacional Australiana se estableció que el núcleo terrestre precisamente estaba cambiando. La nueva investigación por la Universidad de Illinois confirmó que la rotación del núcleo de la Tierra está acelerada. Y aparte, dan unos datos acerca de lo que está ocurriendo con el campo magnético del planeta. Un tema del cual ya hemos tratado aquí y que incluso yo pienso que tiene algo que ver con esas energías que estamos recibiendo. Y también ese daño a la magnetosfera que sufrió la Tierra, si no me equivoco, fue el día 10 o 9 de abril de este año. El campo magnético se genera por las corrientes eléctricas surgidas por la circulación del núcleo interno de la Tierra. La circulación, dijeron, influye en el movimiento del polo magnético y puede provocar que se desvíe de su posición. Lo que ocurre es que cambia lentamente el campo magnético de la Tierra, responsable de empujar los núcleos interno y externo. Y así va cambiando con el tiempo y provoca alteraciones en la rotación, según este estudio acerca de la Universidad de Illinois. El núcleo de la Tierra está formado por dos capas. El núcleo externo líquido y uno interno sólido. Estos núcleos son los que se están viendo afectados y hay muchos detalles que, aún para los expertos, son bastante incomprensibles. Los cambios en las ubicaciones de los polos magnéticos, los cambios en la intensidad del campo y los datos sísmicos anómalos han llevado a los científicos a elaborar diversas hipótesis para explicarlo, vinculando anomalías con cambios en los núcleos. Recientemente, otro estudio publicado por la revista Science Letters habla de esta investigación y confirma la superrotación del núcleo interno de la Tierra. Usaron una tecnología sísmica que sincronizó con previsión del funcionamiento de sensores en la Tierra y dieron como resultado la confirmación de esta superrotación. Bueno, hasta aquí esta noticia con respecto a la Tierra. Pero es que también tenemos esta noticia por la Universidad de Tokio que han detectado una energía o señal que proviene de la Vía Láctea a 26.000 años luz de nosotros. Se explicó que es una especie de parpadeo lumínico periódico de origen totalmente desconocido. Es increíble que nos esté llegando esta especie de energía o información a 26.000 años luz exactamente hacia nosotros. Estas ondas son más largas que la luz infrarroja y pueden ser visibles por el mayor radiotelescopio del mundo ubicado en el desierto del norte de Chile, el ALMA, que observa las ondas milimétricas que circulan el espacio. La señal fue detectada de un agujero negro masivo ubicado en Sagitario A, según Astrophysical Journal Letters, una revista de investigación. Al parecer los astrónomos concluyeron que la fuente de radiación es una especie como de gas que rodea el agujero negro y los astrónomos creen que la señal puede ser causada por el disco de gas que gira alrededor del agujero que emite ondas de radio a medida que gira cada vez más rápido. Por lo tanto, quizá esto no necesariamente tiene que ser una especie como de información o una teoría conspiranoica que nos diga que alguna civilización extraterrestre tuvo que ver con esa energía que se está mandando desde el agujero negro en Sagitario A. Sin embargo, es realmente interesante ver absolutamente cómo en los últimos años hemos estado teniendo una actividad sin precedentes. Sobre todo, por ejemplo, cuando volteamos a ver al sol, cuando analizamos lo que está ocurriendo con el sol. De repente, un periodo de inactividad súper largo, importantísimo, y vuelve a estar activo y con llamaradas solares y todo incluido. Están pasando cosas realmente interesantes. ¿Puede ser que tenga algo que ver con lo que está ocurriendo actualmente, con la actual situación? No lo sabemos y no creo que podamos llegar a saberlo, pero creo que podemos establecer ciertas relaciones y algunas que nos pueden ayudar a entender algunas cosas. Hemos hablado de la resonancia Schumann y yo personalmente en los comentarios de ese video me ha sorprendido a la cantidad de gente que me ha estado comentando precisamente sus experiencias y cómo se han sentido. Hay personas que se están sintiendo más despiertas, dicen algunos, a una especie como de situaciones paranormales. Y es muy interesante saber eso porque puede también que esto esté conectado, que los grandes cambios que le están pasando a Madre Tierra, a Gaia, a esta tierra, estén conectados con esos ciclos que decían la civilización mexica que ocurrirían y que habría cambios importantes. Sobre todo, por ejemplo, cuando observamos lo más famoso, aquel calendario maya que nos dice que vamos a pasar a una nueva era, a una era de evolución. Entonces probablemente tenga algo que ver con esto. Si nos vamos también con los mexicas, sabemos que el quinto sol, ellos decían que iba a ser destruido, o sea, el sol en donde vivimos ahora, supuestamente, iba a ser destruido por un terremoto. Y es bastante importante esto. Recientemente hubo un terremoto muy potente en la Ciudad de México de 7.5. Obviamente se ha aguantado más, pero los daños están ahí. Y si hay algo para septiembre, que es una de las fechas en donde más se han dado, los de septiembre son históricos porque son los más devastadores, podríamos tener alguna concordancia. Quizá estos cambios nos están avisando que el tiempo de la humanidad está llegando a su fin, pero al menos, y quiero matizar, al menos como esta forma que tenemos ahora, quizá tenemos que emprender un camino de evolución antes de que ocurra lo que sea que vaya a ocurrir con el mundo o con el planeta. Puede que estemos en la antesala de un gran cambio cósmico y planetario, y buscar este tipo de información de la ciencia que nos confirme ciertas situaciones que están pasando allá arriba, nos hacen preguntarnos si es que los mayas o los mexicas ya tenían cierta información de lo que iba a ocurrir en un futuro con las civilizaciones. Quizá esto les ocurrió también a ellos. Bueno, vamos a llegar al final de este video, espero que les haya gustado. He andado un poco ocupado y por eso mismo, después del video de Anonymous, casi literalmente lo dejé en el canal, pero volveremos a estar más activos ya que pasó este momento. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias por ver este video y haberte quedado hasta el final. Coméntame qué te parecen estos cambios que están ocurriendo en la Tierra, sobre todo en el espacio. Muchísimas gracias por ver y hasta luego.